¡Ahí es! Por las manos que la cuidan Pa' volar poco le falta A Sergio se la confiaron Una familia de Atlanta Nomás al oír su nombre Algunos ya se atarantan Se llama la media hermana De cuadra arranchó el diamante Le valen rangos y precios Siempre busca ir adelante Una decena de triunfos La folga siempre al volante Se animaba el centenario Para jugarle a la mora Toda la gente del penco Tenía lista la tambora Pero primero las damas Para ella fue la victoria Es la familia Facundo Dueños de la media hermana Reafirmaron su excelencia Cuando al chapito le gana En Tenesilla y su historia En Georgia y en Alabama Ahí le va toda la gente De la noria de Jesús San Luis Potosí Para la hacienda del South Jalisco Para la familia Ortiz Y para toda la cuadra Rancho el diamante Compadre La nombran reina de reinas Menfis le otorgó el apodo En cien yardas esa tarde La yegua venía con todo Lista pa' otro compromiso Y van por otro tesoro El equipo agarro viadas Hacia el rancho la parota Puro ejemplar sin tatuaje Muy buena estaba la cuota Todo es pa' la media hermana Otra abierta se le anota Se vuelven a ver las caras La mora y la malquerida En el rancho el centenario Se pactaba la salida blanco En doscientas cincuenta Se les volteó la tortilla Los vacundo y los hermanos Ya han encontrado el estilo Ella viaja a un punto medio O les da su domicilio Para cualquier no tatuador Que quiera calar el filo Primer me propaga la tierra Que quiera el niño La mora y la aleja La mora y la salida Que quiera la familia La mora y la pata ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos blanco en las dos tierras! ¡Agarro por blanco! ¡Ahí está! ¡Cuáles son las manos! ¡Vámonos blanco! ¡Cuidado! 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 ¡Están jugando! ¡Cuidado! 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 ¡A la paz! ¡A mi abuela! Para escribir estos besos Tuve que saber la historia Yo le contaré a detalle La vida de esta persona Un corredor de caballos De muy buena trayectoria Hay que comenzar de abajo Para poder superarte Mi querido viejo lindo Me hizo pensar a lo grande Como olvidar aquel tiempo Si batallamos bastante Y agradezco yo a mis padres Por hacerme hombre de bien Me inculcaron el respeto Y la humildad también Gracias a aquellos consejos Con el puente en mis manos Yo lo haré sobresalir A la edad de once años Y hágalo pava en carril Para realizar los sueños Nunca dejen de insistir Esas metas desde niño Muy bien que me las cumplí La pasión por los caballos Por las venas por las venas Me recorre A continuación presento Diferentes caballones Gracias a todas las cuadras Les mando mis bendiciones Calimán Calimán Los lomos Nos pudimos coronar Al docina y al coco Nos llevamos la final Hipódromo de hermosillo Tú nos has visto correr Con la malvada Con la malvada entrecientas Y ese cachorro también Cómo olvidar a aquel chapo Fue el primero que morder Esos de cuadra a pradera Un abrazo de verdad Ellos fueron los primeros En dar mi oportunidad Mi nombre es Ramón Orduño No se las va a olvidar Y a los lomos de un caballo Siempre me van a mirar Hombre de fina madera De esos que no nacen diario Cuando en julio setenta Siempre lo verán prendar Hombre de oídos señores A esto que estoy cantando Buscando una mejor vida Tuvo que dejar el rancho Empezando desde abajo Atorándole al trabajo Y aunque la vida es canija Siempre aguantó los chingazos Fueron tiempos de pobreza Cuando llegaron al valle Carreras de caballos Videos Durango Síguenos en Facebook Youtube e Instagram